Teatro, conciertos, talleres, manualidades, jornadas gastronómicas, cuentacuentos... ...son sólo algunas de las actividades que incluye los gozos de diciembre. El programa cultural y de ocio que la Fundación Cajasol trae cada año a Sevilla por Navidad. Arranca el 1 de diciembre y lo hace con el firme propósito de superar las 170.000 visitas... ...que el año pasado recibió la sede de la Plaza de San Francisco. ...unas visitas que ven en el Belén de la Fundación Cajasol el mayor de los atractivos... ...pues bien, será muy pronto cuando se pueda visitar. El día 2 de diciembre abre al público un Belén que ya forma parte de la identidad navideña de la ciudad. Una seña de identidad que ya es una seña estable y de calidad en todas las ediciones que venimos desarrollando. Ahora nos toca disfrutar, son miles, el año pasado creo que fueron 170.000 personas las que pasaron por nuestro Belén. Dentro del programa también ocupa un papel primordial la música. Este año destaca la octava gala mágica de Navidad Solidaria del Centro Unesco de Sevilla. También el concierto de Antonio José Olazán Bomba que será el preludio a la Nochebuena... ...y que se celebrará el día 22 de diciembre. Manuel Lombo también estará en concierto dentro de estos gozos de diciembre. Un artista que encabezará este año el disco Así Canta Mi Tierra en Navidad. Siempre he soñado con los villancicos que editaban cada año en voces, en artistas excepcionales... ...como La Macanita, Fernando Terremoto, Rocío Jurado, Rafael. Entonces imagínense lo que significa para mí este año abanderar de esta forma un proyecto tan ilusionante... ...con un nivel además artístico tan grande como tiene este disco. El 90% de la programación es de entrada gratuita este año. La novedad es que habrá que reservar las entradas por teléfono el número 955 27 2887. Gracias.